Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, hoy tenemos invitados, se nos ha llenado el estudio y nos encanta tenerlos porque ellos van a hacer, obviamente, un encuentro muy lindo, que es el segundo encuentro, si no me equivoco, ellos me van a corregir. Bueno, estamos con Oscar, con Nancy, con Miguel, que, bueno, muy amablemente, se hacen un rato de su tiempo para hablar con nosotros, para invitarnos también a un momento muy, pero muy especial. Primero, muy buenos días a los tres. Buenos días. Buenos días. Bueno, no sé quién va a arrancar contándome un poquito de este encuentro que se va a realizar, que es el segundo, y bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo? Yo diría a Nancy, que es la que propuso todo en el principio. Bueno, con el oficio del Museo Rincón de Historia, hacemos el segundo recorrido, donde vamos a tocar una temática que es el recuerdo de lo hecho en el primero y nuevo, que son homenajes al profesor Quiñones, el papá de Oscar, a la profesora Ebe Gambini de Pagliarici, el recuerdo de Mirita de la Valle, también de Raúl Conti y del conocido Lechón Pomillo. Excelente. Bueno, impresionante. Esto sería el principio de otros recorridos. Ok. Y bueno, y Oscar nos va a comentar también un poquito. Sí, sí. Sí, el aporte que hace el museo es poner esas historias, esas historias que alguna vez recopilaron Soliani, Quique Virto, Enrique Scagnetti, Nobel de Abril, Coral y Abril, mi padre. Entonces, toda esa serie de retazos de historias que hoy estamos escuchando en el museo, bueno, es material para cuando uno tiene que salir a cierto ámbito poder contarlo, ¿no? Exacto. Y la historia justamente de este sábado es hablar de estas personas que por haber tenido en su vida un empuje, haber tenido una idea que concretaron, han trascendido en el tiempo después de su desaparición física, ¿no? Y nos encanta rescatar estas historias justamente para que sean modelos a que cualquier persona puede ser trascendente si se pone en un objetivo y lo logra. Exacto. Qué importante esto que decís, ¿no? Porque, digo, a veces un poco en esto de la voragem, de la modernidad, de la tecnología, de la cuestión de, bueno, se terminó esto, es antiguo, tenemos esto que hasta inteligencia artificial tenemos. Digo, ¿cómo se hace para mantener viva esa historia que es tan rica, tan importante? Y que, bueno, obviamente también nos hace un poco lo que somos hoy, me imagino, ¿no? Sí. Además, es sumamente importante la presencia del arquitecto Guillermo Donés, que va a hablar de los distintos estilos arquitectónicos. Claro. Desde lo que es el cementerio, por qué esos estilos, a qué aludían, cómo se representaban, cómo fueron cambiando a través del tiempo, y va a dar detalles de alguno de ellos en el ámbito del recorrido, incorporándolo también a lo que es, que comentaba Oscar, lo que es la historia y los hechos de cada uno, cómo ha ido evolucionando. Exacto. Y desde el área de cementerio también enriquecer con todos los trabajos que hacen las personas que están ahí en el cementerio, que es, tiene una sensibilidad especial. Claro. Porque es una situación límite, entonces donde juegan todas las emociones, y todo el personal del área de cementerio está en contacto con todo eso. Absolutamente. Entonces, también se tratan aprovechamientos de espacio, se trata de brindar al usuario, a todos los que vamos al cementerio, el poder transitarlo con tranquilidad, con comodidad, con confección de rampas, escaleras, servicios de agua, que funcione, y bueno, cada vez haciendo más proyectos. Exacto. Bueno, Miguel, me imagino que esto hace un poco, ¿no?, revalorizar también el trabajo, ¿no?, que llevan adelante ustedes. Sí, sí, la verdad, yo siempre digo que soy un agradecido, o sea, siempre agradeciendo en primer lugar a nuestro intendente, que es el que nos da las posibilidades de que podamos hacer las cosas que queremos hacer, y en segundo lugar al personal del cementerio, que siempre está dispuesto a colaborar en todo, ya sea desde el área, desde la oficina, que me han felicitado muchas veces porque se han sentido muy bien, muy bien atendidos, dice, algo raro, pero no, y después la predisposición de los demás empleados del área de adentro, que siempre están dispuestos a todo, yo lo que más recalco fue en el tema de la pandemia, cuando desgraciadamente teníamos que ir a las 2, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, y ellos estaban siempre, siempre disponibles, y se marca algo, muchas veces ellos dicen, che, vos sabés que allá vamos, y se hace. La predisposición del personal es altamente positiva, sí, sí, impecable. Hoy, ¿con cuánto personal cuenta el cementerio? Hoy tenemos, somos 10, 10 personas, bueno, continuamente, el horario es de 7 a 18 en invierno, y de 7 a 19 en verano. Excelente, bueno, esto que decías Miguel, ¿no? Qué importante que se les revalorice su trabajo, que se les reconozca lo que hacen día a día, y como vos siempre recalcás, que hemos hablado también en otro momento, que recalcás mucho la cuestión de lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que, bueno, era un punto, bueno, difícil, sigue siendo un punto también triste, muchas familias, obviamente, como bien decía Nancy, ¿no? Están, ellos como personal, están también en contacto con un montón de emociones y de situaciones que a veces no son, ¿no? Contener al familiar, este, cuidar ahí el espacio, ese, esa línea muy finita que hay entre el dolor, este, el trabajo, porque muchas veces uno tiene que hacer cosas, y, bueno, está el dolor del familiar, y entonces es muy fuerte, y bueno, la gente está... Son, prácticamente, yo, desde la pandemia justamente, se puso muy de moda prácticamente la palabra empatía, y yo creo que más empatía que el personal del cementerio, como a veces cuando hablamos de bomberos voluntarios, que se ponen un poco en la piel del otro, en la situación del otro. Pues son situaciones límites. Exacto, y en esa situación límite es cuando más se necesita ese apoyo, esa contención, que, bueno, la brindan ellos, en este caso, en este espacio, como tantas otras instituciones, ¿no? Lo hacemos desde la gratitud. Claro. Es decir, recordar y resaltando las virtudes y sus logros, y eso que significa que todos, cualquiera, podemos lograrlo, ellos pudieron. Exacto. Los chicos que van, que escuchan, que se van, ellos también pueden. Exacto. Eso es a lo que se apunta. Claro. ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar con este tipo de recorridas? Como bien hablábamos hoy, en esto de la tecnología, de la historia, bueno, ellos también, no están hoy, ahí tenemos la plaquita, ¿sí?, para invitarlos. Ellos también, hoy los recordamos y les agradecemos, pero también hay un mensaje, no a futuro, digo, también esto que decías anterior vos, Oscar. Sí, 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 este, vamos a aclarar que, este, por ahí para salto es nuevo esto de la visita. Pero, en realidad, a nivel mundial, todos los cementerios tienen la puesta en valor. Claro, exactamente. Si uno se fija, pa, yo generalmente, cuando voy a un pueblo, primero voy a los cementerios, ¿no? Porque ahí están los apellidos de los que voy a encontrar después en la vida cotidiana. Y, este, bueno, y salto no escapa a que en un censo del año 1900, el 50% de la gente era europea, pero europea de todos lados de Europa. Entonces uno lo puede encontrar en ese cementerio, y cuando uno va por ella a la calle principal, que ahora la han dejado hermosa, limpia, este, con mucha prolijidad, con las lápidas, este, que se pueden leer, uno puede encontrar prácticamente siete, ocho culturas, nueve. Ve girasoles irlandeses, ve símbolos masones, ve arquitectura italiana, ve arquitectura, este, algo de francés, algo... Entonces, este, toda esa historia, ahora uno la está viendo, pero cuando uno habla de que al Cine Roma, por ejemplo, a la Sociedad Italiana, construyó ese edificio en tres años, lo hizo gente común. Entonces, un poco desde el museo siempre, siempre tenemos una, un gran, este, atractivo por el ser común. Claro. El ser que, con sus manos, puede trascender esa historia en la Tierra, y después recordarlo siempre. Exacto, exacto. Entonces, el sentido que nosotros vemos en eso, es que es un lugar que es un ejemplo. Y ese ejemplo, para mucha gente, que a lo mejor hoy en día, que piensa que su vida pasó intrascendente, en realidad nosotros queremos contar que no, siempre se puede empezar una historia, uno lo ve desde el año 65, acá en Salto, desde 1965, 1970, que se han creado no menos de 30 asociaciones de gente que hace algo por los demás. Exacto. Y esa gente va a trascender, aunque sea va a trascender en la familia, o va a trascender algo más, si un día hace algo, digamos, más importante, como, qué sé yo, cuando uno vaya a la Invencible, ¿no? Y ve la capilla. Bueno, fue un hombre común que donó un terreno para que hiciera una capilla. Es decir, ese hombre común, que tenía un almacén, finalmente trascendió. Ya de él no nos olvidamos nunca más. Exacto. Y eso es lo que queremos a veces contar con estas historias, que mientras uno sigue caminando sobre la vida, siempre hay una posibilidad de trascender. Y el ser humano, justamente en su evolución, el éxito fue ese, haber trascendido. Ningún periodo quedó durmiendo la siesta. Todos hicieron algo. Total. Así que la invitación que hacemos nosotros, hoy en día que las instituciones están padeciendo ese problema de que la gente no se hace socia, la gente no quiere participar de institución, la gente no quiere participar de cooperadoras, no, no, es un error. Hay que participar. Hay que participar porque el ser humano busca su trascendencia. Y la trascendencia a veces aparece en las pequeñas cosas. Exacto. Y en el cementerio podemos contar todas esas historias. Todavía podemos contar esas historias. Bueno, cuéntenos entonces ahora, invítenos a este momento, este segundo recorrido guiado. Bueno, que como bien dice la placa, ¿cuándo se va a realizar? El día sábado. Sábado, 11 a las 15 horas. Es un recorrido interesante para toda la familia, que todos puedan participar. Y resaltamos desde la gratitud, el reconocimiento, la admiración hacia quienes yacen allí y valorizándolos y trayéndolos al presente. Exacto. Bueno, queremos contarles también que, si alguno se perdió la primera recorrida, fue sorprendente la cantidad de gente que asistió. Sí. Vamos a ser sinceros, ¿no? Digo, fuimos y dijimos, hay muchísima gente acá, es impresionante. Sí, nos sorprendió a todos. Y nos gustó muchísimo, nos gustó muchísimo el hecho de que, y bueno, la gente entendiera la importancia de esta historia, del recorrido, de conocer, de aprender, porque uno también aprende cuando va. Hay interacción, la gente participa, ayuda con sus propios recuerdos, a menos sobre todo, por ejemplo, cuando se trata de, en este caso, profesores. Claro, exacto. El profesor, el padre de Quiñones y, por ejemplo, Ebe Paguerici. Todos quienes fuimos alumnos, tenemos su recuerdo, lo traemos presente. Entonces, como ellos, Mirita de la Valle, cuántos alumnos, cuántos evocar los recuerdos, Lechopo Millo, Conti, bueno, que trascendió límites en el deporte. Entonces, todo eso nos lleva a interactuar, a participar y a enriquecernos todos. Eso nos causa un poquito la melancolía, ¿no? Es emotivo. En el anterior nos faltaba... Ahí estábamos. La emoción, la emoción estuvo flor. Sí, siempre estuvo flor de piel. Vamos a ser más profesionales. Estábamos, sí. O intentado, por lo menos. Vamos a intentarlo, o intentado. Es verdad, es verdad. Bueno, es muy interesante. La verdad que los invitamos, como bien decía Nancy, como dicen Miguel y Oscar, que, bueno, están todos invitados a esta recorrida. Ecos del pasado, sí, un segundo recorrido guiado a cargo de la licenciada Nancy Colombaro, que hoy está con nosotros, obviamente. Y el jefe del cementerio, Miguel Pavón, que también hoy nos acompaña. Y auspiciado... Por el museo. Por el museo, rincón de señal, que la verdad que siempre está presente en estas recorridas que son tan importantes, o en diferentes eventos, que nos traen un poco esto, sí, la historia, bueno, los recuerdos. Y, bueno, es muy interesante porque uno, como bien decía yo anteriormente, aprende mucho también, sí. Las nuevas generaciones aprenden, las anteriores recuerdan. Y, bueno, y ahí nos complementamos todos, sí. Bueno, a los tres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Recordamos, entonces, sábado, 15 horas en la cita, en el cementerio local, sí. Están todos invitados. Bueno, muy bien. Habrá, además de ustedes tres, va a haber algún otro, orador, oradora. Sí, van a estar presentes el arquitecto Guillermo Donés, va a estar presente Leandra Casanova, Carlos Rigi, Jorge Balmaceda. Impresionante. Bien, va a haber mucho movimiento. Va a haber mucho movimiento. Va a haber mucha gente, entonces, otra vez, porque, bueno, me gusta, me gusta. Eso, eso esperamos. Totalmente, totalmente. Eso creemos. A los tres, muchas gracias. Sí, perdón. Quiero resaltar el trabajo de Nancy, porque la verdad es una trabajadora en todo esto, que está continuamente, y me llama, y qué podemos hacer, podemos hacer esto, lo vemos, lo trata con Oscar en el museo. Me gusta muy bien. La base de todo esto es algo. Y hay un proyecto en danza que ojalá que pueda, que lo podamos concretar pronto, que es algo participativo, donde desde las escuelas, que pueden ser secundarias, el público en general pueda aportar, participar en ponencias, iremos dando avances al respecto sobre el cementerio, y también puede ser sobre la temática. En este caso, cementerios, y eso mueve a la investigación. Exacto. Y para la investigación, nada mejor que ir al museo. Absolutamente. Bueno, tenemos que recordar los horarios. ¿El museo está abierto al público? ¿En qué horario? Alguna vez puse un cartel que decía, no puse un cartel, hice un... Porque cambiamos tres veces de horario. Pero generalmente, de cuando cae el sol, una hora y media más. Ok. A veces son de seis a siete y media, a veces seis y media, ocho, a veces siete, ocho y media. Está muy bien. Pero sí, por decirte a las siete, siempre está abierto. Sábados y domingos. Y si no, le copiamos la puerta a Oscar, y nos va a tener que atender. Nos va a tener que atender. No hay problema. O el número de teléfono de Oscar. Ahí está. Le vamos a dejar el número de teléfono para que le manden a él. Señores, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ya saben. Entonces, sábado, 15 horas, tenemos todos cita allí en el cementerio local. Esta segunda recorrida arquitectónica con mucha gente muy querida, y a quienes recordamos, obviamente, con mucho cariño y desde el respeto. Así que, bueno, participemos todos, que es un momento muy, pero muy importante. Vamos ahora a un pequeño corte o video y te volvemos enseguida. Gracias.